El otro tiro que tenemos es Josh Taylor contra Teófimo López por el campeonato de la organización que tiene Josh Taylor. ¿Podrá coronarse Teófimo López en otra división? ¿Quitarle invicto al británico? Y la verdad es que es complicado porque es muy inteligente. No es británico, es del Reino Unido. Sí, 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 del Reino Unido. Es muy complicado pelearle a Josh Taylor. Es un tipo, además de ser técnico, no vamos a decir elusivo porque no es un tipo que anda corriendo por todo el cuadrilátero. Es muy técnico, es muy selectivo con sus golpes, pero además tiene un coeficiente bastante elevado. No desperdicia nada y no se expone, no queda a la merced de los puños del otro. Siempre suele aprovechar muy bien los espacios Taylor. Y creo que a partir de eso va a empezar a marcar una distancia haciéndose de humo cuando Teófimo López quiera acercarse con uno o dos pasitos atrás. Recordemos, pues bueno, es el campeón, lo fue campeón indiscutido en su momento. Se fue despojado por el Consejo Mundial de Boxeo y está en calidad de invicto. La verdad es un peleadorazo, me parece, Josh Taylor, aunque en su última pelea, en su penúltima pelea, si mal no recuerdo, no se vio tan bien, no lució tanto. Pero creo que esta es también bastante atractiva. Teófimo López tiene nombre, tiene pegada, es un tipo que va a ir al ataque, que no tiene nada que perder. Absolutamente nada que perder porque ya perdió el invicto, ya perdió los títulos, ya perdió la dignidad y todo lo demás. Ahora está en una categoría nueva y tiene todo que ganar. Se va a poner bueno este pleito, también va a ser de bastante acción por la disposición con la que va a llegar López. Y por el coeficiente, la sapiencia que tiene Taylor, los ángulos y la técnica que va a usar, van a contrastar muy bien los estilos. Se espera un buen, buen combate este sábado. Esos pleitos los van a poder ver a través de golpes de poder. Sí, ya lo saben. La membresía, Rinsay, la puedes pedir por cualquier plataforma. Enviar un WhatsApp, ya sea Facebook, por donde quieras, ponerte en contacto, pide la membresía Rinsay y llévate estos dos tiros, incluso si están simultáneos y todo, todo el boxeo del mes. Golpes de poder en Facebook, Instagram, en TikTok, en donde quiera, donde haya una red social, ahí los pueden encontrar. En cualquier parte puedes encontrar a Golpes de poder en todas las plataformas. Y además, échate un clavado por el website www.golpesdepoder.net. ¿Derev Yachenko o Munguía? Munguía, creo que se la lleva Jaime Munguía. Se va a ir a las tarjetas, le van a meter las manos, va a ganar, claro, porque Erev Yachenko ya no está en su mejor momento, lo decíamos, pero creo que va a ganar Munguía en decisión ánime. ¿Taylor contra Teófimo? Esa es un poco más complicada. Me parece que el campeón va a retener, sin embargo, no te sé decir si se va a ir a las tarjetas, va a ser decisión mayoritaria o no lo sé. Creo que solamente te puedo decir que retiene el campeón. ¿Teófimo, qué pasó? ¿Le dio cruda después de ganarle a Lomachenko? ¿Qué ha pasado con él? No lo sé, no era el peleador que muchos decían, tengo que mencionarte, la verdad, tengo que decirte a ti también. No era el tipo que creías, ni que muchos creían porque venían noqueando y si es muy espectacular eso, ¿no? Y hoy es joven, o sea... Pero es muy joven como para medirlo, pues ese es el problema con Teófimo López. No es tan tan bueno como el mundo cree porque no ha tenido tiempo de mostrarlo, es muy joven todavía. Sí, y la decisión con Lomachenko pues fue algo controversial, muchos vieron ganar a Lomachenko. Y circunstancial de todas formas, ¿no? Si hubiera presentado a Lomachenko que peleó contra Evin, Heini no le hace absolutamente nada a Teófimo López. Sí, pero pues inmediatamente perdió los cinturones en la siguiente pelea, pues no, yo creo que fue cruda de campeón. Posiblemente campeonitis, dicen por ahí. Vamos a ver qué tal este fin de semana, yo también estoy, yo creo que va a ganar Teófimo y creo que va a ganar, bueno, creo que la de Munguía no podamos, no le podamos dar muchas vueltas. No, quién sabe, quién sabe. Yo sé, yo sé, pero... Munguía no va a caer noqueado, ni va a perder en las tarjetas, te lo puedo asegurar, pero de que le van a meter las manos también te lo puedo garantizar. Munguía no va a perder en las tarjetas, te lo puedo asegurar, pero de que le van a meter las manos también te lo puedo asegurar.